Buenas tardes. Nos enteramos de lo sucedido. ¿Cómo está Nelly? Mi Nelly, cita. Está muy grave, doña Francesca. Cuánto lo siento, amigo. Hay algo en que podamos ayudarlos. No se preocupen. Puedo verla. En este momento le están dando su medicina, pero síntense. Ay, mamá. Si a mi mamita... Si a mi mamita le pasaron... Va a ser mi culpa. Debe que no le digas eso, tranquila. Cálmate, hijita. No vale la pena sufrir. Además, tu mamita todavía está viva. Vas a ver que se va a reponer. Ya te iré. Mi viejita. Mi viejita. Mi viejita se está muriendo. Nunca tuve la oportunidad de decirle que la quiero. Pepe, cálmate, por favor. Tú como hermano mayor debe dar el ejemplo. Tiene razón. ¿Qué va a ser de mi sinvinero? Ay, Dios. La mujer más hermosa del mundo. Ay, mi mamá. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Conoces al doctor que la está atendiendo? El doctor Guerra. Es muy buen médico. Ah, ¿lo conoce? Sí. ¿Ustedes están asegurados en esta clínica? No. Todo lo está pagando mi cuñadita con su tarjeta de crédito. Si no fuera por Susu, no podríamos estar aquí. Ya terminé de darle las medicinas a la señora. ¿Alguien desea pasar a verla? Ay, sí. No, papi. No te hace miedo. La señora Maldini. Ella es una vieja amiga de mi madre. No tan vieja. Le pido que no esté mucho rato. Me enteré de lo que pasó hoy. Déjame decirte que lo siento mucho. Tú y yo no somos grandes amigas, pero somos vecinas. Y me acostumbré a la idea de tenerte frente a mi casa. Bueno, al principio fue difícil. Pero ahora no me molesta. Además, nos conocemos hace tantos años. Nuestros hijos nacieron el mismo día. Mi papá es padrino de Pepe. Bueno, espero que te recuperes pronto, porque si no, ¿con quién voy a discutir? Voy a ser sincera contigo, Nelly. Cuando me enteré que estabas en coma, sentí un gran alivio. Porque tú eres la única que conoce mi secreto. Y espero que mi secreto nunca salga a la luz. No creas que con eso estoy deseando tu muerte, eso no. No es así, Nelly. Chao. Chao, Nelly. Gracias por ver el video.